Por la presunta estafa de 150 mil bolivianos a la empresa de apoyo a la producción de alimentos en Mapa, seis personas fueron detenidas. Seis personas están detenidas por la presunta estafa de 150 mil bolivianos a la empresa de apoyo a la producción de alimentos. La fiscalía informó que el representante de la empresa, Pablo Almendras, había tramitado la venta de maíz para 13 granjas agrícolas en Santa Cruz. Con la presunta complicidad de seis funcionarios de Mapa, se cree que nunca entregó el producto subvencionado. De 15 personas, supuestamente, podrían beneficiarse con maíz para crianza de pollos, cerdos y otros, bolsillos y otros. Pero, sin embargo, estas granjas no existen algunas y otras que no compraron de Mapa.